Con el propósito de interactuar con médicos, especialistas y otros trabajadores de la salud en suelo avileño, además de conocer de primera mano los retos y deficiencias de este importante sector, los candidatos a diputados al Parlamento Cubano por el municipio Ciego de Ávila llegaron hasta el Teatro del Partido de esta ciudad, donde sesionó la Asamblea de Balanza Anual de Salud. Allí, Libán Izquierdo Alonso, primer secretario del partido en la provincia, quien figura entre los nominados por este central territorio, exhortó al ejército de Batas Blancas a fortalecer el sistema de salud y, sobre todo, ofrecer al pueblo un servicio de calidad en este contexto donde hay tantas carencias económicas y un recrudecido bloqueo imperialista en el que la salud también ha sido afectada. En esta jornada de recorridos, los diputados continuaron su periplo hasta el centro de bioplantas de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Páez, para constatar cómo este colectivo de investigadores científicos se mantiene a la vanguardia y cada día contribuye a desarrollar el potencial agrícola de la provincia. Hay que buscar una relación, una conexión más fuerte y más rápida con la agricultura y con las entidades de la economía y de los servicios, aquí en particular con el desarrollo de la producción de alimentos, que es hoy la principal prioridad de la nación y ese tiene que ser el reto fundamental de una institución como esta. Y nosotros no hemos sabido, eso es una asignatura pendiente que tenemos, para lo cual estamos creando entidades de interfase en las universidades, ustedes hoy tienen la posibilidad de contratar directamente comunidad presupuestada de tratamiento especial con las empresas, con los productores, ustedes pueden también trabajar con los productores directamente, con las empresas agropecuarias, con quien sea, pero tiene que venir recursos de ahí de lo que ustedes hacen, con el objetivo de poder estimular adecuadamente y poder preservar al personal científico técnico que tenemos en una institución como esta. Oscar Concepción Lafite, director general de Bioplantas, durante el encuentro con los candidatos a diputados del municipio Ciego de Ávila, también se refirió a los estudios sobre la diversificación de la piña y otros proyectos que desarrollan a favor de la soberanía alimentaria y la sanidad vegetal. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.